Bienvenidos compañeros, yo soy Mauro Castillo, estudiante de la maestría en Mecatrónica en la Universidad de Quintana Roo. Yo les voy a platicar de manera somera lo que es mi trabajo de investigación. Clasificación. La clasificación es un tipo de algoritmo del Machine Learning o aprendizaje automático. ¿Pero qué es el aprendizaje automático? El aprendizaje automático es una disciplina del campo de la inteligencia artificial, el cual a través de algoritmos dota a las computadoras de la capacidad de identificar patrones. Estos lo realizan a partir de datos masivos y elaboran predicciones. Es decir que le da la capacidad a las máquinas de que aprendan sin ser expresamente programadas para ello. Dentro del aprendizaje automático podemos encontrar distintos tipos de aprendizajes, como es el no supervisado. El aprendizaje no supervisado está formado por datos de entrada, pero no se conocen los datos de salida, por lo cual no se cuenta con un conjunto de datos etiquetados para las pruebas de entrenamiento. Estos modelos suelen utilizarse como métodos exploratorios o de análisis. También podemos encontrar el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es una técnica para deducir una función a partir de datos de entrenamiento. ¿Y qué son los datos de entrenamiento? Pues estos consisten en pares de objetos, normalmente vectores, en donde un componente del par son los datos de entrada y el otro los resultados deseados, por lo que se ajustan a un conjunto de ejemplos de los que ya conocemos la relación entre la entrada y la salida. El aprendizaje supervisado trabaja con datos etiquetados, datos para los que ya se conoce la respuesta del destino y en base a un histórico, trata de buscar patrones relacionándolos con un campo especial llamado objetivo, dadas unas variables de entrada. Existen distintas técnicas de aprendizaje supervisado, una de ellas es la regresión. La regresión es un método para establecer la relación entre un cierto número de características y una variable de objetivo continua. Y tenemos la clasificación, se utilizan cuando el resultado es una etiqueta discreta, que quiere decir que es un conjunto finito de resultados. Tenemos distintos tipos de clasificación, la multiclase, la cual puede tener más de dos resultados, como podemos ver aquí tenemos tres clases, o la binaria, en donde solo podemos tener dos tipos de resultados. Un ejemplo de un algoritmo de clasificación binaria podría ser si el correo electrónico es spam o no es spam. Se pueden encontrar otros tipos de aprendizajes, además del no supervisado y del supervisado, como el reforzado. De igual forma, se pueden encontrar otros algoritmos, además de clasificación y regresión. Aprovecho para mencionar algunas técnicas de machine learning para la clasificación. Algunas de las más destacables podrían ser la regresión logística, árboles de decisión, clasificación de NIRS, bayes y los bosques aleatorios, y algunos algoritmos de regresión destacables pueden ser la regresión lineal, la regresión logística, los árboles de decisión y el deep learning. Ahora hablemos de la diabetes mellitus. Este es el concepto de la norma oficial mexicana. Como síntesis, se puede decir que la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia. ¿Qué es la hiperglucemia? Es los altos niveles de azúcar en la sangre, resultante de defectos en la secreción o acción de la insulina. Cabe mencionar que con el tiempo, el exceso de la glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cereales, entre otras enfermedades. Es necesario conocer el objeto de estudio con el cual vamos a trabajar para maximizar la obtención de resultados satisfactorios. La fotopletismografía es una técnica que nos ayuda a sensar el ritmo cardíaco de un individuo, de una persona. Esto se logra gracias a un LED y un fotodiodo, los cuales van a interactuar de manera que la luz emitida por el diodo emisor de luz por el LED a través de, en este caso, un dedo. Cuando se emite a través del dedo, parte de esa luz es absorbida por la sangre y el fotodiodo reacciona a la luz que está absorbiendo de manera que se refleja con una curva muy similar a la que se obtendría mediante el electrocardiograma. Para la obtención del electrocardiograma es requerido diversos dispositivos que son como ventosas que se colocan en el cuerpo más aparatos especiales más grandes que los que se requieren para obtener la fotopletismografía, con lo cual es más fácil la obtención mediante esta técnica y además que podemos a partir de estas curvas obtener más información que sólo el ritmo cardíaco. Como ejemplo está el oxímetro el cual se incrementó su demanda durante esta época de la pandemia, el cual básicamente es lo mismo, es una fotopletismografía pero en esta ocasión sólo les interesa obtener el dato del volumen de oxígeno en la sangre, lo obtienen igualmente la misma con la curva y otros análisis que se hacen en la fotopletismografía y ya nada más te arroja lo que es la oxigenación en la sangre, esto es sólo un ejemplo de lo que la fotopletismografía puede realizar. Para cerrar la introducción mencionaré algunos ejemplos de aplicaciones prácticas del machine learning, como por ejemplo los vehículos inteligentes, el procesamiento del lenguaje natural, este es aplicado en asistentes virtuales como Alexa, Siri, además la ciberseguridad de los nuevos antivirus ya utilizan inteligencia artificial, aprendizaje automático para potenciar su escaneado, en la medicina hay investigadores del MIT, utilizan el machine learning para detectar con mayor antelación el cáncer de mama y también se utiliza con alta eficacia actualmente para detectar neumonía y enfermedades de la retina que pueden provocar ceguera. Ahora pasemos a el planteamiento del problema. ¿Es posible el desarrollo de una red neuronal artificial con la habilidad de clasificar la diabetes mellitus tipo 2 con un desempeño mayor al 70% a partir del análisis de un conjunto de datos obtenidos mediante fotopletismografía y de parámetros fisiológicos? Esta es la pregunta principal de la investigación, entonces ¿será posible? El objetivo general es desarrollar el modelado que cuente con la capacidad de realizar la clasificación de la diabetes mellitus tipo 2 mediante el análisis de un conjunto de datos los cuales contienen información fotopletismográfica. Al inicio estos eran mis objetivos específicos que había planteado, conocer las investigaciones, lo que ya existe, determinar la metodología, realizar las mediciones para tener el conjunto de datos, desarrollar las distintas metodologías, realizar el entrenamiento de las redes neuronales, probar las redes neuronales entrenadas, registrar la efectividad de cada caso y obtener las conclusiones respecto al mejoramiento de las redes neuronales entrenadas para futuras investigaciones. Hubo una actualización a los objetivos específicos y se cambió el objetivo de realizar las mediciones para tener el conjunto de datos por determinar el entrenamiento. Es muy importante ya que al ser un aprendizaje supervisado es necesario que nuestro modelo utilice el conjunto de datos más idóneo al objeto de estudio, en este caso la diabetes. Por lo cual es necesario determinar cuáles parámetros fisiológicos requiere contener nuestro conjunto de datos que utilizaremos para el entrenamiento de nuestro modelo. Alcance y aportaciones. El proyecto desarrolla una red de neuronal entrenada con la capacidad de clasificar a diabetes con un porcentaje mayor de 70. Este desarrollo tiene la particularidad que es posible combinarlo con otros proyectos que actualmente se desarrollan mediante el análisis fotopletismo gráfico para contribuir a mejorar los diagnósticos oportunos de distintas patologías que aquejan al ser humano. Desarrollos tecnológicos como las pulseras, relojes inteligentes podrían ser dotados con distintos proyectos de aprendizaje automático que nos permita obtener más información vital del cuerpo humano. Se podrían imaginar que uno ya quiera una pulsera inteligente y que le vaya tomando mediciones de manera transparente para el usuario pero toda esta información ahorita por él se puede ser por ejemplo por el cloud computing es analizada, es procesada mediante algoritmos mediante redes neuronales distintas que van a hacer análisis y que te generen nuevos datos. Sólo como mención para el nivel 0 se utilizará Python para programar, el nivel 1 tensorflow es diferenciación automática y el nivel 2 que es la composición de las capas para realizar el modelado de la red y algunas fuentes de las que utilicé. Espero les haya gustado la presentación. Muy bien, muchas gracias a todos. Estas presentaciones pues ya ven que son de corto tiempo, son para motivarlos, para que tengan curiosidad sobre los temas, para que investiguen por su propia cuenta, para que busquen sobre los temas que les están llamando la atención de esta y de las otras exposiciones. Aprovechenlas, de que les puedo hablar de mi tema del machine learning, hay muchas aplicaciones del aprendizaje automático, básicamente la imaginación es nuestro nuestro límite, si no hay datos los podemos crear, podemos buscar, hay solución. Gracias. Agradezco su atención.